La gente lo conoce, la gente lo oye y lo reconoce, es un tumbao, es un estilo, es un tiempo musical que identifica al récord de ventas, al récord de asistencia, aquí y allá, el increíble Fernando Villalona. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de la loma y lo llevo en la sal. Montecristiño, por la gracia de Dios, por alta que esté mi estrella, no me olvido de mi gente, quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente. Y no quiero que se me olvide, y si veras inquietudes, el color de mi ventera, ni sentir dominicano, dominicano soy, un luminoso milagro de amor, un pedacito de verde esperanza. En el mismito camino de Dios, gracias Señor. Cuando piense tierra dominicana, cuando las canciones se pira, es donde tengo mi familia, cuando piense tierra dominicana, cuando las canciones se pira, es donde tengo mi familia. Cuandollense tierra dominanciera, cuando la ayuda留me a las canciones se pira, cuando piense tierra dominana, que la dulia me enamoro de verdad. A dudar que yo quiero saber Que a mi él me diré que a respetar Que a mi él me diré que a respetar Que a mi él me diré que a respetar Esta tierra que ha sido el alma a mí Yo toda la puedo comparar Que a mi él me diré como una melodía Que a mi él me provoca cantar Que a mi él me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me gusta ganarse tu ejemplo Y yo ya que pienso tu hijo Que a mi él me adora con respeto Que revela que viernes a su hijo Yo te quiero y te adoro con respeto Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le llamo a mi nación Gracias por ser su niño mi mano